Me mezclas con harta demencia Con harta demencia Y puedo morir Encime de tu cuerpo Tú eres el pecado más divino Una víbora sexual calentora Me embeleces con tus técnicas perversas Y te vieran censurar en tu cintura Tiempo al sentir Tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Amárrame a tu espalda yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé yo quiero ser una luna en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y adivinaste el crucigrama Y me informan a llamar Sabes bien soy bellaquito Maestra Es el que me gusta Ay si Martínez Tu camarón Soy un hombre inocente todavía Necesito Necesito Una mujer Que en las noches me le dé a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vayas a resistir Me lo dice la mujer No te vayas a resistir No te vayas a resistir No te vayas a resistir Señorita perdone por la mala ocasión Voy troncharle los sueños brevemente en el amor No quiero lastimarla, nunca fue mi intención Pero si no me expreso de empeorar la situación Ay, esto no es anatomía, no hay que darle tiempo al tiempo Vamos a otra, así es la vida y eso el mundo lo sabía Estoy muy convencido, sé que sería el mejor partido Pero nadie alivia a quien querer, por eso es Explícame por qué razón no me miras la cara ¿Y será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos demuestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar, ni mucho menos engañarme Todavía no he nacido Son las cinco de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Hoy conocí tu novio, pequeño y novengoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos Como pasan los años, ayer éramos niños Mami y papi luchaban por nuestro polonismo Tú cuidadas de mí, hoy yo duelo por ti Hermanita te adoro, sé que no eres feliz Otro golpe en la cara, después cada semana Y como siempre una excusa que tú ganas al fin Él se burle de ti, pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte, tú lo aceptas así La mejor música La mejor música Tú eres mi sangre y mi meta en salvarte Y lo sé por ti Hermanita es lo que quiere, quiere, tiene como un amor El amor que nos fascina, no nos jodas C'mon, c'mon, c'mon Hey It's your own meal, girl I'm into that If tomorrow you feel lonely, it's okay Te prometo, princesita, volver Energía total Y está tu padre, se va en el avión Energía total Y en un mes, ni por nuestra canción Aquella canción de amor que nos fascina a los dos Es donde lo que nos fascina a los dos Es lo que yo siempre traigo, cuando lo hicimos Que me guste, que me guste, que me guste Logro entender Que yo siempre he sido tuyo No hay relevos Debes saber Que presté mi cuerpo extraño No lo niego Tal vez me alimenta del ego y buen miedo ¿Quién es la princesa más linda del mundo? No te merece Y ser viviente que a su lado pierdes el tiempo Y nunca te olvides Que eres la reina de papi Todo hombre debe de tratarte así Por él conoces cigarrillos Y un par de sustancias Que invito a tu cuerpo Mi muchachita ahora resulta Tiene seis tatuajes Y un hiki en su cuello Tu vestimenta está desnuda Noche de gala buena apertura Y lo ven aliada eras tú El primer renglón y el que más te amo Me ganó ese premio porque es mi virtud Romántico del araño Romántico del araño otro galardo Dime quién seduce menor que yo Un reconocimiento a mi trayectoria Por marcarte y en tu piel hacer historia Me descrasco con harta demencia Con harta demencia No sabes que soy El primer renglón y el que más te amo Amor, yo no consigo te esquecer Siento mucho a su falta Pero es necesario mentir Jamás diga a él sobre nosotros Háblale, dile lo necesario Por en práctica mentir Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas Dónde fue, bro, una lluvia Que te di ese primer beso Dime también Relátame el momento Número de alugamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Go, 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 go Llora, corazón Chichi, pásame esa botella Yo no soy como unos hombres por ahí Cuerneros por amar a las ciegas Yo te dimi la luna Si te hacía feliz No tiene No tiene No tiene No tiene razón No tiene razón Esto no es correcto Y si se arrepienten No merecen penitencia Porque en el amor No hay economía Ni nada precisa Pa' que no se quiera Me mezclas con Harta demencia Con harta demencia ¡Puee! ¡Puee! No, 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 no.